Los Minúsculos son un colectivo de músicos y artistas que surgió a raíz de las protestas durante la rebelión de abril de 2018 y su música llegó para quedarse. Alejandra Padilla conversó con Mario Ruiz y Fabio Buitrago de Los Minúsculos y nos cuenta la historia. Acuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Mario Ruiz y Fabio Buitrago integran Los Minúsculos, un colectivo de músicos que le ponen ritmo y acordes a las protestas ciudadanas. Antes de la rebelión de abril de 2018, Ruiz pertenecía a la banda Garcín y Buitrago a la popular cuneta Son Machín. Tras el estallido de las protestas, se sumaron a la resistencia cívica a través de la música. Los Minúsculos nacieron en el 2018 y como he dicho siempre, un colectivo de muchos músicos, hombres y mujeres, autoconvocados, tratando de ser una voz para los que no tienen voz. Yo puedo contar fácilmente entre músicos, arreglistas, compositores, escritores, más de 25 personas. Fácilmente dentro del colectivo de Los Minúsculos. Entonces creo que es importante mencionar que cuando hablamos de Los Minúsculos se habla de un colectivo bien amplio, de un montón de gente. Y que en la última canción aparecemos nosotros, pero que detrás de eso hay otro montón de gente más ayudando con la música, con la grabación, con el arreglo, con el video. Las canciones de Los Minúsculos se han popularizado en todo el país. Sus temas hablan de las demandas de justicia y la libertad y denuncian las violaciones de los derechos humanos. Nos disparan, nos humillan, bombardean con mentiras, nos persiguen, asesinos, nos torturan sin pensarlo. Nos asedian y vigilan, amenazan, intimidan, nos acusan y señalan, nos hostigan y acorralan. Son auténticos, salvajes, terroristas en el Carmen, inhumanos, criminales, dictadores y bobadas. Bueno, yo diría que las canciones de este grupo son tan variadas y tan diversas como ha sido la crónica de lo que ha pasado en Nicaragua. Y realmente el texto y el contenido de las canciones ha venido respondiendo a los momentos que se vivieron a partir de abril del 2018. Entonces venimos desarrollando contenidos en función de primero las protestas, luego la represión, luego el exilio. Y todos los elementos que la sociedad está viviendo en este momento se han ido reflejando en el contenido de las diferentes canciones. Eran Estudiantes, Firulais y Madres de Abril son algunas de las canciones más emblemáticas de este colectivo musical. Que se vayan fue el primer tema del grupo que se popularizó durante las protestas. Comenzó a sonar en las protestas, en ese momento estaba todo el tema de las protestas. Luego con el tema de los tranques hicimos una canción que se llamaba Trancados, que también sonó bastante en ese momento. Dejen los tranques, de no tranques. Luego después de los tranques comenzaron a venir varias canciones, ¿verdad? Nos aceptamos, vino la canción a los curas, por ejemplo, que también tuvo bastante aceptación y gustó mucho. A los defensores de derechos humanos. Hubo una canción a los defensores de derechos humanos que se llama Gracias, casualmente agradeciéndole todo ese trabajo que estaban haciendo los defensores de derechos humanos. Las canciones fueron aceptadas, acogidas, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Lo que se estaba experimentando en ese momento y al sentimiento que tenía la gente de querer manifestarse, de poder salir a la calle, de poder expresarte libremente, ¿verdad? Y no estar bajo represión, asedio, ¿verdad? Constante o exiliado, como muchos de los compañeros que alguna vez nos acompañaron a componer canciones. Vamos todos a joder. Se titula el más reciente video musical de Los Minus. Esa canción es una colaboración de un montón de gente. Y, de hecho, esa canción ya tenía tiempo de estar en la tubería, ¿verdad? Desde que la señora salió con los improperios, creo que fue hace ya más de un año, ¿verdad? En la que dijo, pues, dejen de joder. Refiriéndose a la gente que estaba protestando, a la gente que se estaba manifestando, a la gente que está en oposición a la dictadura y al régimen. Refiriéndose a la gente que, de alguna manera, quiere alzar su voz y decir, no estamos de acuerdo con lo que está pasando. El objetivo de la canción es motivar a la gente a no dejar de expresarse. Que la gente, de alguna manera, se manifieste. Es nuestro derecho. La peculiar canción de protesta se ha viralizado en las redes sociales. Mucha gente me ha dicho que ha visto el video y que ha escuchado la canción. Creo que, en definitiva, más positivo que negativo. Incluso los dislikes y los comentarios negativos, quiere decir que la canción les llegó y que está cumpliendo su cometido. La música de Los Minúsculos también promueve un componente de activismo digital, al que han llamado Challenge Odedera 2021. Aunque han sido objeto de amenazas por sus canciones, los artistas no renuncian a la música. El arte no puede ser criminalizado. Nunca. El arte es libertad. El arte es expresión. El arte es el sentir de la población, el sentir del pueblo. La crisis política y económica agravada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha reducido las oportunidades de los artistas en el país. Yo tocaba todos los fines de semana y a tener varios conciertos para el año, por 10 años. Y nada, a partir del 2018 los conciertos se cayeron porque era peligroso ir a tocar y no queríamos también exponer a la gente, a nuestro público, a que los paramilitares los robaran o que los golpearan, ya sabes, por andar en la noche. Los artistas en general, no quisiera hablar solamente de los músicos. A partir del 2018 la gente que vive del arte, la gente que vive de los eventos artísticos, la está pasando difícil. No tenés trabajo y dependés de poder juntar personas en un local para poder tener un ingreso, para poder tener un pago, un salario. Hay muchos que han dejado el arte, lo cual es lamentable. Y hay personas que se han dedicado a cualquier otra cosa, que andan haciendo lo que se pueda para tratar de mantener a sus familias. Mario Ruiz y Fabio Buitrago ven en la música un instrumento de cambio social. Creo yo que puede ser también el punto de convergencia en el futuro cuando nos volvamos a reencontrar hermanos y hermanas nicaragüenses y también para sanar las heridas de todas las agresiones que hemos sufrido en estos 40 años, puedo decir. Creo yo solamente para aportar un poco más que el mensaje es contundente, como dice Fabio, porque tocamos para el pueblo de Nicaragua. Nuestra música no obedece a ninguna persona, mucho menos a ningún dictador. Salíte del cangú y vas a poder razonar. Salíte del cangú y tus confusiones sacan. Salíte del cangú que nunca te vuelva a engañar. Salíte del cangú, hay una patria que salva. Si joder es defender nuestro derecho, es defender la posibilidad de expresarnos, es defender nuestro derecho a movilizarnos. Vamos todos a joder. Impriman la máscara y salgan a joder por toda Nicaragua con el hashtag jodedera2021. 2021. ¡Gracias!